Un original me lo prestó una amiga, Tania Fernández, hijo de Ray y de Jane, y entonces lo traté de conseguir, es un libro difícil de conseguir, pero lo compré en el 85, ya estamos hablando de 37 años. Y habla exactamente de lo que es la máscara en la ideología o en la sincrética o la sincronización del hombre y la máscara que protege sus sentimientos. Este es un libro que yo recomiendo muchísimo, y habla de lo que es la máscara en la humanidad, lo que representaba, es un libro muy interesante, este libro también muy curioso, es mucho la ideología del museo, el arte brut, va en relación con lo que tenemos aquí arriba del arte feo, y este libro está comprado en Japón, también en el 23 de octubre del 19, iba yo con mi hijo y aquí lo apunto, todo eso lo apunto constantemente, y aquí viene la nota de donde lo compré y el tipo de cambio, y habla mucho sobre el arte brut y muchas cosas que nosotros coleccionamos, lo que es el arte popular mexicano, y que no todo tiene que ser de renombre, sino hay arte en cualquier expresión del ser humano, y en especial en México, que yo considero que es la cultura más representativa en el mundo, de un pueblo nuevo, que no es porque hablemos de China o de la India, esas son culturas milenarias, pero como país con sangre nueva, yo creo que somos el número uno en el mundo en producción de arte popular, y aquí hay una referencia de ese tipo de objetos, hay varios artistas mexicanos, y es un libro también muy interesante para estudiar un poco la cultura del arte popular mexicano, este es el libro de texto del segundo grado, conocimiento del medio, y aquí tenemos una cosa muy curiosa, porque sale mencionado el museo del juguete, y nos da mucho orgullo que la SEP nos considere como un centro del conocimiento de la cultura popular mexicana, aquí estamos en la mención, en esta parte de aquí, y este, también tenemos a disposición de ustedes estos libros, para cuando quieran venirlos a consultar, y, bueno, estamos, la biblioteca tiene mucho libro de ese tipo de cultura popular mexicana, bueno, pues, este, nos despedimos, vamos a hacer pronto otra, otra, cápsula, estamos aquí atrás de dos murales, de, de que es Calimán y Godzilla, y este, trabajos como este de las muñecas mexicanas, de Paula Delfín, un artista emergente, que está, ahorita en los primeros planos de la cultura pop del mundo, y, no sé si ande en México, ahorita ande en el extranjero, pero, un saludo a todos los artistas, que han trabajado aquí en el Museo del Guadalcante Antiguo, muchas gracias, y nos vemos a la próxima cápsula. Gracias.